Hola a todo el mundo y bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión os voy a enseñar lo que me han regalado por mi cumpleaños. ¡Comencemos! En primer lugar me han regalado una funda de silicona para las esponjas anti-gato. Porque como sabéis, el gato me muerde las esponjas de maquillaje y todo lo que puede, porque es un mordedor compulsivo. Entonces, como ya lo saben, me han regalado esta funda de silicona. La abrimos desde la marca Mua, supongo que será de Primor. Mirad, es muy blandita y tiene aquí como cara de... Es como gatito con sus patitas. Y metemos aquí la esponja para que el señor gato no se la coma. Desde luego un regalo barato y muy, muy útil, porque como veis, ya está aquí y quiere salir siempre. Anti-gato. Seguimos con un paraguas. Es como una chica japonesa. Es de qué marca es, paraguas, papapá, no lo pone, cinco estilos, paraguas. No sé qué me lo pone. Paraguas diseño japonés, interbox. Pues ni idea, no sé qué marca es. Vamos a abrirlo, a ver qué tal. El gato se ha metido aquí. Lo que digo, hay que tener muchas cosas de anti-gato. Este es el paraguas, pesa bastante. Lo abrimos a ver cómo es. Es que no lo he abierto, claro, para aquí directamente el vídeo. Aquí le hemos quitado su kimono. Y es como moradito. Dicen, tengo una amiga que dice que trae mala suerte abrir los paraguas en casa. Pero bueno, no le vamos a hacer caso. Tiene aquí como una chica, esta es china. Muy mono y otra cosa muy útil, que la voy a usar seguro y mucho, porque esto en los bolsos grandes los llevas, dejas siempre, en los bolsos estos plegados, y así cuando te llueve de sorpresa no te mojas. Siguiente producto, me han regalado este kit de Clinics, el High Impact Favorites. Es una máscara de pestañas, un desmaquillante y un... Para el ojo hay, que no me acuerdo el nombre. Un eyeliner, un delineador de ojos. ¿Veis? No sé de dónde me han comprado las cosas, como es un regalo. Seguramente pues sea de alguna perfumería tipo Primor, Douglas, que es donde venden este tipo de cosas. Yo creo que es de Douglas, porque en Primor no lo hay. Pero bueno, no lo he visto nunca. O si lo hay online, no. Así es como vienen los productos. Hola, Wishi. Wishi se está metiendo el hocico en esto. ¡Está quieto! Dile hola a la cámara y vete, anda. ¿Lo veis? Ahí está, se va a comer el paraguas. ¡Un hombre! Os sigo enseñando las cosas. Viene así de bien vuelto, con un papel que pone de Nick, ya se va. Y aquí vienen los dos productos. Un delineador negro y una máscara de pestañas. No lo hago porque sabéis que se seca. El delineador está hecho en Japón. Yo creo que esta es como MAC y todas estas marcas, todo se lo hará el mismo. Y etiquetan diferentes. Y esta máscara de pestañas está hecha... Uy, sin gafas, va a ser difícil. No veo nada, voy a mirar aquí en el estuche. La máscara, ¿dónde está hecha? Pues no lo veo. El gato está... ¡Está quieto, hombre! Un momento y ahora sigo grabando. Que he hecho muy malo. Que tienes que salir en todos los vídeos mordiendo. ¿Entendéis por qué me regalan cosas anti-gato? Porque este gato es muy malo y muerde. Y me muerde. Y me muerde. Venga, hombre, déjame grabar. ¡Ah! ¡Malo! Ya he cazado a la fiera. Que es malo, malo, malo. Y además de esto... A ver qué más venía. Es que lo está robando. A ver, Wishi. ¡Oy, oy, oy, oy! Mirad qué fiera. El desmaquillante. Este lo he usado más veces. Y la verdad es que sí me ha gustado. En general, los productos de Cleaning me gustan. Lo único que, como siempre, es una ya alta gama y es muy caro. Pero a veces todos los estuches por el precio de... Están desmaquilladas, es muy malo. Si te compras el estuche, vale igual que solo la máscara. Así que bueno, esto es un serpicio porque es tamaño grande. Pero esto te viene de regalo. Yo creo que vendrá el precio de la máscara y esto de regalo. Está súper bien. Los productos de Cleaning son muy cómodos. Yo que uso lentes de contacto, me van súper bien. Lo he usado mucho tiempo. Los productos también cosméticos. Así que yo estoy segura que me va a gustar. Pasamos al siguiente producto. ¡Gato! El siguiente producto que voy a mostrar son unas bailarinas. Son de la marca Euphoria Bailarina. No he probado nunca nada de esta marca, así que no sé cómo será. Están fabricadas en España y el precio de venta era 48. Me lo han dejado aquí todo puesto. Las abrimos. Y son unas bailarinas negras de piel con filo rojo, con su lacito rojo. Esto es muy cómodo para ir a trabajar, para ir a tomarte algo. Porque, hombre, me gustan las acuerdas, pero cuando llevas un rato te duelen mucho los pies. Me he comprado un poquito más grande. Bueno, me la han regalado porque fui a la tienda con... Con la familia y me compré un 40. Normalmente suelo tener un 39. Pero esta me la voy a poner sin calcetín de media y sin nada. Así que digo, un poquito más grande. Y así voy más cómoda. Además que son más bien duritas. Esta es una. Aquí está la otra. Son bailarinas clásicas. Negras. Con... Como si fueran de... Cocodrilo. Pero son de piel normal. Yo intento siempre llevar los zapatos de piel porque así el pie sufre menos. Y no huele. Esa va a ser práctico el pie suele. Olee bastante mal. Así que nada. Las tengo muy guardaditas porque el señor gato, que sigue aquí, después de haberme atacado, quiere morder el lazo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si no, me las estrena él. Como me ha pasado otras veces que... Hago un zapato sin estrenar, lo he estrenado mordido. Vamos al siguiente producto. Que lo tengo aquí. Me han regalado un maquillaje de Dior. Con el reflejo no se ve muy bien. A ver si quiere enfocar. Dior Backstage. Es el tono Rosy Glow. Esto estará hecho en Francia casi seguro. Casi, casi seguro. Hecho en Francia. Y me han dicho que va cogiendo el tono según el pH de tu piel. Así que nada. Algo nuevo. Esto nunca lo he probado. He probado maquillaje de Dior y casi todo me ha gustado mucho. Lo que yo no volveré a repetir la máscara de pestañas. Porque las hay más económicas y me funcionan mejor. Pero el resto de productos de Dior la verdad es que me ha gustado mucho. Y espero que este también. Me han dicho que solo me tengo que dar una pasada porque después coge el color. Que si no voy a acabar como una pepona. A ver que tal. Lo voy abriendo. Digo, he comprado el Dior pero nunca de la línea Backstage. Porque la verdad es que yo me fui mucho por el packaging. Si no tiene un packaging super guay no se lo comprasco tan caro. Pero lo vi, me gustó. Pero digo, es que es muy caro. Es que es muy caro. Pero al final me lo han regalado. Digo, menos mal que no me lo compré. Os enseño. Mirad. Por aquí pone Dior. Voy a quitar la luz porque refleja un montón. A ver si me veis mejor ahora. Ya se ha ido el gato, menos mal. Este es... Enfocamos, enfocamos... No, no enfocamos. Es un tono rosa muy bonito y así es como es por dentro. Os lo voy a poner de toda forma en pantalla. Para que lo veáis mejor. Porque desde aquí no se ve bien. Tiene la... La D de Dior. Todo aquí puesto. Es super bonito. Le digo, nunca he probado nada de Dior. Lo he abierto mal porque... Ahora son 12 meses hasta que caduque. Aunque digo la verdad. Las cosas de gama alta nunca me ha pasado que se me hayan estropeado. Por la fecha. O sea, lo que... Las cosas de gama baja sí. Se me han puesto... Las Aydongos. Han pensado a les mal. Las cosas baratas. Tipo Make a Revolution. Pero las cosas estas de marca años y años y... Sin ningún problema. Intento que no me caduque, no. Pero me han ido siempre super, super bien. Y ahora os voy a enseñar lo último que me han regalado. Que viene... Es la cremita que viene con su alarma y todo. Os voy a poner otra vez la luz para que me veáis mejor. A ver... Es la de Estilado de Green Tea. La he usado más veces. No es la primera vez. Porque saben que me gusta el té. Entonces mucho olorote me la han regalado. Sabéis que ahora estoy con las de Ritual. No he terminado todas las que compré. Pero esta la he usado antes. Y tengo de hecho un bote ahí medio que lo usan también mis padres. Esto está hecho en España. Creo que viene sellado y todo. Que gusto. Uy, pues no, no he diseñado. Es cierto. Pero bueno. Esta ya mismo... Que bien huele. Ya mismo la tengo echada en la piel. Porque de verdad que me gusta mucho. Y con los regalos han aceptado. Para mí es muy fácil regalarme. Porque siempre me gusta lo mismo. Los gatos, las cosas rosas y las cosas con olor a té. Es muy fácil. Pues nada chicos. Os agradezco mucho que hayáis visto mi vídeo hasta el final. Si os ha gustado no olvidéis darle a like. Un comentario. Y si os gusta mucho mi contenido. Por favor suscribiros. Es un gran apoyo. Y... Y nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.